El jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil, Néstor Coral, advirtió que ya es inminente el desalojo de la UGEL Guaraz de los terrenos de la Esprona. Coral lamentó que desde octubre del 2018, las autoridades educativas no acataron las diferentes advertencias realizadas para que vayan buscando un local a fin de evitar problemas. Yo en octubre, les he dicho, usted sabe muy bien, les he hecho un documento, usted tiene la copia, en el cual les he dicho que sean responsables, que si es que se producía ese desalojo, esa orden de desalojo, entre noviembre y diciembre yo no lo iba a ejecutar, porque íbamos a esperar a que termine el año buenamente, con la mejor de las intenciones, pero que en ningún caso ya iban a permitirnos, a permitirles que estén todo este año nuevamente. Porque ese es el tema, para mí esa es la estrategia. Ellos están esperando que empiecen las clases y poner a los niños, poner a los padres como escudos y para decir, no, que ya empezaron las clases, que están atentando contra la educación, ese no es el tema. ¿Y están advertidos que es inminente en cualquier momento del desalojo? Por supuesto. Asimismo, el jefe regional del INDESI advirtió que las torrenciales lluvias durante el mes de marzo serán de mayor intensidad. FEN ha sacado un nuevo comunicado en el que está ratificando ese 73% de probabilidad que se presenten, hay ondas Kelvin, que son ondas calientes que están llegando a nuestro litoral, y que lo que va a suceder es, que ya está sucediendo y lo estamos viendo, que se va a incrementar el nivel de las lluvias normales, propias de la... Lo que hemos pasado en los meses de enero y febrero son las lluvias estacionales, propias de la temporada.